La ejecución presupuestaria que estamos solicitando es el resultado del ejercicio del presupuesto del año pasado. La ley orgánica estipula que al mes de abril tiene que presentar la ejecución presupuestaria. Ya pasó ese periodo, le dan cuatro meses, tiempo más que suficiente como para hacer las rendiciones y las facturaciones que quedaron pendientes de diciembre del 2016, cuatro meses más que suficiente para poder hacer todas esas imputaciones, hacer los pagos y presentar el balance, mejor dicho, la ejecución presupuestaria que es el balance de lo que se recaudó y se gastó el año pasado con los fondos públicos de todos los cañadenses. Así que ni más ni menos le estamos pidiendo que envíen la ejecución presupuestaria para poder ser analizada, estudiada, debatida y aprobada, si estamos de acuerdo que está muy bien hecho lo que se utilizó en el presupuesto del año pasado. Así que esta ejecución presupuestaria debe ser presentada cuanto antes. No queremos que pase lo mismo que pasó años anteriores, como en el año 2015. En los años electorales siempre el municipio demora en lo que es la presentación de la ejecución presupuestaria y lo posterga para después de la fecha electoral para que la municipalidad no mostrar los números en que gastó los fondos del año pasado y que desde la oposición no podamos marcarles los errores o encontrar alguna inconsistencia en la ejecución presupuestaria y no tener este tema en la agenda pública que tanto les molesta. Así que por eso, Quique, hay que respetar la ley siempre y el municipio, como decíamos antes, que tiene que dar el ejemplo en cortar los yuyos, también tiene que dar el ejemplo en cumplir la ley y presentar la información que está obligado al Consejo en tiempo y en forma.